Mira que rápido se peina uno. Ala. Sin cepillo, eh. Por favor, que no sea un Dormaster, tío. Un lobito. La gente le tiene fobia a los lobos, creo. Werewolf. En el gym, creo que. ¿No? Sí. Si sabemos que está en basement. Vale, está con el officer. Vale. Vale, nos ponemos a hacer armas. Bueno, y si me pongo aquí para ver algo, mejor, ¿no? O preferís... ¿Qué es esto? Maintainance. ¿Dónde estaba Maintainance, tú? Hostia, pues. Es decir, si no vas al lobby. ¿De full dosis? Hay una en de Webmoo. No he dicho nada. Vale, voy a ir a la Sainz, ¿no? Ok, ok. No he dicho nada. No he dicho nada. Sí, dije que estoy corriendo a Maito. ¿Estás salido? Ok, ok. ¿Córea? Oh. ¿Córea? ¿Córea? Oh, sorry. Creo que te pones en la barrio. Sí, salido. ¿Cómo? saltamos en el segundo ¿por qué? porque eso bloqueamos ahí ¿dónde estás? voy a intentar cogerlo por la espalda ¿y está ahí? ¿y está ahí? ¡Uf! 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Veis un café? Si necesitas me ayudarte, seré un coerador ¿sabes? ¿sabes? ¡Papiante! ¡Uf! ¡Tu no soy un paciente! ¡¿O no soy un paciente?! ¡Sin Demonio de la noche con Jello? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡¡Muchas gracias! Vale, vale, vale Hostia, es que le he cogido de primera Digo yo, hostia, pues a este se la pegamos, ¿no? He intentado hacerle la dos La de dos asesores Vale, mira, vamos a hacer primero esto Y vamos a un poquito de slingshot Puto soft I'm going to take the hit Careful Oh, no Oh, yeah Vale, nos curamos en basement, ¿vale? Jugamos más 6 No tenemos apenas... Ahora subimos arriba y vamos al otro holi Porque para lo que llevamos de arma no nos compensa, ¿vale? Y es más probable que vaya a ese holi, que vuelva Sabiendo que estaba yo haciéndome un arma Suena al lado de esto Incluso, bueno, nos podemos hacer un arraigan, ¿eh? Vamos a hacer un arraigan Tengo ganas de pegarle un elixo a alguien Pero bueno, vamos a arraigan Vamos a arraigan, venga ¿Cómo que qué malos somos? ¡Buenísimos! ¡Somos buenísimos! Uff, chaval Esto puede salir Puede salir bien, puede salir mal ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa, Davidén? ¿Qué dice? ¿Qué dice, guapo? Estamos aquí De partidita con Dowsy Let's go ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Oye, oye, oye Gracias Fuck7po Por ese follow, tío Espérate Os pongo aquí una cosita Vale, vale, vale Para que no conozca el perro de Davidén Se lo ponemos ahí ¿Cómo que vaya, Paco? ¿Cómo que vaya? Mira, Paco es el que sale aquí en el vídeo Este de aquí arriba ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquita la partida! ¡Adiós! 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 ¡Guau, guau! ¡Que se lo hacen! ¡Que se lo hacen! ¡Run! ¡Run to me! ¡Run to me! ¿Qué fricano? Está por aquí ¿Qué tal, chavales? Habéis ganado todas Es que sois un abusone ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ok, ok! ¡Goyín, goín! ¡Mira, mira! ¡Slalom, slalom, slalom! ¡Slalom, slalom! ¡Hola! ¡Qué hostia! ¡Vaya, eh! ¡Eso es inglés! ¡Joder, tío! Pero porque yo Yo juego con él Ahora se piensa que soy malo Y ahora en la siguiente La hago pan En la boca Si es que, tío Me cagón, tío Vienes aquí Al stream A echarme todo por tierra Si es que El tío está jugando 6, eh No Yo cojo distancia Que no me quiero comer en el rey Que soy el típico Que se comerá en el rey Que ladren, que ladren Ok I can cover Behind Vale, en autosop Bueno ¡Guau, chaval! ¿Eso llega a Marruecos, tú? ¿O qué? Ah, ha sido mío Pero eso Eso Es pura suerte, ¿no? Como dirá David A ver A ver Ah, hostia Mira El lausis está ahí escondido Anda, anda Eso Eso es esquinita Son mecánicas Ha sido buena, ¿no? Bueno Ahora hacemos un slingshot A ver si conseguimos hacer la misión de tunear Mira, pero si llevo dos estigmas Y me dice malo, tío ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Gah! Claro, como a él no le sale después, ¿sabes? Dice, va, es que el tío va doblado Es muy malo Claro, es Navidad Sí, sí Están regalando polvorones en el URBHS, dicen Bueno, a ver si me da tiempo por lo menos a tirarle las dos bolitas Aunque las falle Yo quiero tirarle bolas ¡Oh, no! ¡No, no, sí, no! Se puede, se puede, se puede Ok, hay que ¿Qué? Oh, sí Está bien Fue un buen jugador ¡Hijo, su puta madre! ¡Puto perro! ¡Estoy concentrado! Es que uno no puede jugar tranquilo, tío ¡Hija con 10! Los voy a poner más caros Pa' que me tengáis que ver Ok, ok ¿Está bien? ¡Mpción! ¡Sí, duלים! Se ha ido un poquito mal Vamos a la rip Jodas Hostia, que han matado al Dousy, tú Qué perro, tío Apúntame esta A ver si tienes tú Eso de susto En tu streaming Me voy a gastar todos los puntos Más que en matarte A susto Guau, chaval Espérate, vamos a buscar A ver si está aquí el libro No ¿Y qué coño va a ver? Luego, Paco Tía, tú ¿Cómo te cubro, Paco? Uh, no Corre, Paco, corre Que no te queda otra A ver, tío ¿Qué me to-? Ok, ok Blue I need to help Ok, ok I'm going to death Vale, vale No muero todavía Pero, vea, vea, que viene. Vale, no me he venido. Tío, uff. Está difícil. Creo que Dawson no se está moviendo. Bueno, no sé si se... No sale, ¿no? Por donde está el fantasma. Ok. Estamos juntos. ¡Esta no es tu! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Oh! ¡Eh, eh, espérate! ¡Que he escuchado, Davideen! ¡Que he escuchado, Davideen! ¡Esperate, espérate, 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 espérate! ¿Qué ha pasado, espérate? Que tengo calor. ¡Eh, que, 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 que... ¡Oh, eso ha sido malísimo! ¡No, no, fuck! ¡Fuck! ¡Eso ha sido suerte! ¡Eso no ha sido skill! ¡Es que, es que, es que está regalando el perro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya volardo, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ha rematado a los morientes, tú! ¡Eso ha visto! ¡Dice, hostia! ¡A ver, que es una pelotita! ¡Hostia, hostia, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!